Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos a Elsie López. Ella viene desde el Ministerio de Interior y Policía. Trabaja en un área crucial, esencial, porque es política de prevención. Sobre todo, prevención del delito por parte del Ministerio de Interior y Policía, el diseño de políticas públicas en ese sentido. Elsie, gracias por estar aquí. Buenos días. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y un saludo muy especial a toda la audiencia de este espacio. Es para nosotros un placer poder hablar de la labor que hacemos en el Ministerio de Interior y Policía. Elsie, la frecuencia del delito, los robos, los asaltos, las cosas que intranquilizan a la gente suelen estar presentes en todas las encuestas. Sé que hay un proceso de reforma de la policía, al mismo tiempo una mesa de seguridad, pero cuando me hablaron de este tema me dijeron, bueno, vamos a hablar de las políticas que se están implementando en este momento. Desde el Ministerio de Interior y Policía me gustaría que le contaras a la gente, básicamente. En el Ministerio de Interior y Policía estamos trabajando dos tiempos, como yo suelo decir. Uno, aplicando las herramientas que tenemos disponibles, y otra, diseñando estratégicamente lo que debe ser un sistema de seguridad ciudadana que sea sostenible. Porque hasta el día de hoy, no solamente en República Dominicana, sino en toda la región de Latinoamérica, básicamente las intervenciones en materia de seguridad ciudadana se hacían por el uso de la fuerza, desde dos perspectivas. Uno, el uso de la fuerza para reprimir los crímenes y delitos. Y dos, desde el ejercicio de la fortaleza, la capacidad de incidir de los ministros de Interior y Policía. Entonces, en un estudio que hicimos de todos los éxitos y fracasos de las ejecuciones que se hicieron en República Dominicana y en nueve países de la región de Latinoamérica, nos dimos cuenta que ese ejercicio no se enfocaba en trabajar las causas raíces de los factores de riesgo. Y entonces, eso hacía que las políticas públicas que se estaban implementando pues no tuvieran el impacto que se espera en términos de atender a descomposiciones sociales que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Y entonces, poderle dar las herramientas a los ciudadanos para tener un comportamiento como es necesario para tener seguridad ciudadana. Esas, dicen que las causas, me gustaría saber cuáles causas han identificado ustedes. Porque, por ejemplo, cuando se habla del delito en nuestros barrios, siempre se habla de los jóvenes que no tienen acceso a la educación, de las madres que están saliendo y tienen que dejar sus hijos solos, que igual caen en manos de una banda. Pero son ideas que surgen así, digamos, sin ningún tipo de necesariamente criterio científico. Si ustedes han identificado cuáles son las principales causas de los casos que le dan a la gente esta idea de inseguridad donde viven, ¿cuáles serían? Sí, realmente a partir de las dos grandes demandas ciudadanas, que es tener convivencia pacífica y tener seguridad ciudadana visto desde la mitigación y prevención de crímenes y delitos, el Ministerio de Interior y Policía ha diseñado cuatro ejes para la implementación de la estrategia. Para contar con convivencia pacífica, es necesario que el Estado se aboque a los sectores llamados vulnerables, que para nosotros son zonas de impacto, a trabajar lo que es el bienestar social, la infraestructura y el medio ambiente. Una comunidad que no tiene estos tres elementos es difícil que pueda convivir pacíficamente. Y en el orden de la mitigación y prevención de crímenes y delitos, necesariamente hay que desarrollar la educación, la proyección vocacional y una inserción social positiva. Y entonces en esos cuatro aspectos ha estado trabajando el Ministerio articulando con 42 instituciones del Estado que tienen que responder a factores de riesgo de orden social para poder impulsar, como bien tú dices, ese tema de la educación. Siempre hemos tenido muchas ofertas de educación, sin embargo, el entorno condiciona un joven que crece en una familia donde sus padres no optaron por estudiar. Es difícil que ese padre lo pueda impulsar para que él desarrolle una carrera de formación. Entonces, ahí estamos abocados diseñando muchas intervenciones con el Ministerio de Educación para fortalecer eso, y no solamente con el Ministerio de Educación, sino con las otras instituciones que trabajan en ese sentido, como el Infotep y los institutos tecnológicos que hay apostados en toda la República Dominicana, porque es necesario impulsar la educación, pero no desde lejos, sino en el territorio y ayudando al joven a que pueda visualizarse dentro de esos planes de educación. O sea, que el Ministerio ha llegado a acuerdos con Infotep y con instituciones como el Ministerio de Educación tienen programas específicos. Propiamente, un acuerdo no. Tenemos el decreto 645-21, que crea el sistema de seguridad ciudadana, y ahí se crean dos unidades de trabajo. La unidad local de implementación, que es el símil de las reuniones que ocurren todos los lunes en el Palacio de la Policía, pero en cada territorio que es priorizado en materia de seguridad, y el Gabinete Interinstitucional de Implementación, donde ahí se reúnen todas las otras instituciones que tienen que atender a los factores sociales que son generadores de situaciones de inseguridad. Si fueras a pedirle a la gente, ¿de qué modo la gente se puede involucrar? Cuando le comunicamos a la gente algo, esperamos algo de ellos, ¿cómo sería? Sí, mire, en todos los territorios priorizados, nosotros constituimos estos dos espacios de trabajo, y en esos dos espacios de trabajo hemos procurado que haya una representación de la comunidad tomando decisiones con nosotros y caracterizando sus territorios, de modo que cobran vida lo que son las Mesas de Seguridad Ciudadanía y Género, y cobran vida esas organizaciones comunitarias que son dolientes de lo que sucede en sus territorios. La idea es que se sumen a esos levantamientos de caracterización que se hacen en los territorios, y sobre todo, que nos acompañen en la parte de la sostenibilidad de todo esto. El Estado diseña una política, en el territorio hacemos transferencias de conocimientos para que esto pueda hacerse sostenible en los territorios, que tenga dolientes, que defiendan esas políticas públicas que se implementan en el territorio y que no se caigan en el espacio de tiempo. El otro día conversaba con un señor, él tiene muchos años trabajando con niños, en un barrio de la capital, a la hora que veía esto, él es karate, y entonces yo pienso en gente como él. Diría que si una gente como él, o gente que está haciendo en pequeños proyectos, se acerca al Ministerio de Interior y Policía, podrían identificar si es de los sectores escogidos y recibir apoyo. Ahora, ¿qué tipo de apoyo? Sí, lo que hacemos, por ejemplo, con las iniciativas de Devuelta al Barrio, esos líderes deportivos que tenemos en los territorios son revisibilizados y son equipados con todo lo que necesitan para poder seguir haciendo esa labor de incentivar el deporte y son apoyados también con un sinnúmero de personalidades que se han sumado a esta iniciativa, que se dan cita en esos sectores para hablar con los jóvenes y motivarlos y darles un norte y sentido a la práctica del deporte. Bueno, Elsie, cualquier persona que necesite más información sobre este programa que diriges, que es una unidad nueva, estimo, ¿cierto? Sí, es nueva en el Ministerio. Es una unidad nueva, ¿cómo puede tener más información? Pueden dirigirse al Ministerio a través de todas nuestras redes sociales y en especial al Viceministerio de Seguridad Interior, lo pueden hacer marcando el teléfono del Ministerio de Interior y Policía a la extensión 3015 y ahí estaremos con gusto atendiendo todos sus requerimientos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias por estar aquí. Saludo a tu madre. Ay, gracias. Aprovecho para saludar a la madre Elsie que ve este programa. Gracias por estar. Y vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa le voy a proponer a Elsie, a ustedes también, a todos los que estén, una obra de teatro. Las chicas que han hecho un esfuerzo para tener una obra de calidad están aquí esta mañana. Así que vamos a la pausa.